Música Ay, qué chula es mi tierra, tierra linda, tierra alpeña, tierra de mi San Julián Ay, me dicen que soy jilguero porque me paso cantando, porque no sufro llorando las horas en San Julián Música Yo nací aquí en Jalisco, en el mero San Julián, soy alteño muy alegre, con gusto vengo a cantar Los corridos que se tocan de mi lindo San Julián Se acompañan con bar y archivo en tequila y con descalm Fue camino de arrieros el puesto de San Julián, una de grandes cristeros nacidos aquí en el plan Importante son Dolino y Don Pablo por igual Fundadores de mi pueblo, de mi lindo San Julián San Julián, San Julián Tierra linda bañada de sol Ferregada con sangre y honor De sus mártires hombres de Dios Que bonita está la plaza, el portal y su avenida Marrechula sus muchachas Que por ella la transitan Ya viene pronto la feria Fiesta de la candelaria Que reúne a sus paisanos Que anda lejos de su patria San Julián, San Julián Tierra linda Tierra linda bañada de sol Ferregada con sangre y honor De sus mártires hombres de Dios Ay, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!